... Peor inicio de febrero para Wall Street desde 1933, la mayor caída para el selectivo regional asiático desde junio y los niveles más altos de volatilidad vistos desde el shutdown en Estados Unidos. Interesantes data points para comenzar una jornada en la que de nuevo las preocupaciones en torno al tapering de la Reserva Federal, la posible inactividad del Banco Central Europeo, los mercados emergentes, la debilidad del crecimiento o China volverán a pesar sobre el ánimo de los inversores ante esta tesitura. ¿Qué podemos hacer? Nosotros miramos al análisis técnico y si a los niveles que debemos vigilar. En primer lugar, en el SP500 ha perdido el soporte que suponían los mínimos marcados en diciembre con mucho filtro y volumen, así que ahora podría encontrar apoyo quizás en los 1.707 puntos, que es la media de 200 sesiones. Antes podría hacerlo en los 1.725 puntos, que son los máximos de septiembre del año pasado. Por su parte, el IBEX 35 cotiza en las inmediaciones del importante soporte que suponen los 9.725 puntos. Debemos vigilar muy atentos este nivel porque su pérdida llevaría al selectivo español a los 9.443. Dicen los analistas de TraderWatch que no veremos señal de fortaleza mientras que no supere los 10.054 puntos. Miramos a la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa comienza la jornada con pérdidas del 0,3% de media. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.